...de Colombo y tiene que trabajar con otra cosa, pero por ahí es la posibilidad que uno tiene de hablar con vos de política y algo que tanto seguramente te apasiona, por algo estás metido en eso y que está bueno. Cuando algunos dicen los políticos, o la política y la critican, yo digo que no, que es al revés. Algunos la utilizan mal y otros lo hacen bien. Y la verdad que me quiero quedar con los políticos que hacen bien política y que la política es necesaria para cualquier sociedad y sobre todo para aquellos como ustedes que han vivido mucho más la época de la dictadura y que no queremos que vuelva nunca más eso y que defendamos la democracia con uñas y dientes. Por eso me meto en este tema que tiene que ver con tu futuro político. Ya lo has manifestado que tenés intenciones de ser candidato por la Unión Cívica Radical, ¿es así? Sí, sí, por junto por el cambio. Bien, por junto por el cambio. O sea, porque en algún momento también, por rumores, se te había vinculado, o sea, te había vinculado como una posibilidad de alguna alianza con Sebastián de Marchi. ¿Esto se habló o no? Mirá, Manino, me cuesta, vos me conocés como soy, me cuesta mucho mezclar la parte privada con respecto al Club Colombo. Te respondo las preguntas, pero quiero que el tema mío no tape lo que realmente significa Colombo Fútbol Club. Yo tengo un grupo de gente que estoy trabajando ya hace un año en el tema para mi candidatura, hasta que me lanché y charlamos con todas las personas de Mortero, todos los habitantes de Mortero que quieran hablar, pero somos firmes dentro del espacio que estamos trabajando, más allá de entablar diálogos o acuerdos y poder hablar con cualquier persona, con cualquier organización política. Así que, bueno, el trabajo lo estamos haciendo de Junto por el Cambio y quien quiera sumarse a nuestra fuerza, bienvenido sea, Junto por el Cambio a nivel nacional es muy amplio y no todo pasa por dos o tres partidos políticos solamente. Y en el caso de, porque también hay otras personas que dentro del mismo Junto por el Cambio han manifestado o manifiestan que tienen intenciones también de encabezar la lista. ¿Irías a una interna? Vamos a votar todo lo posible hacia el consenso y al acuerdo de nuestra parte, de todas las instancias. Todas las instancias es lo que nos pide la gente que tratemos de hacer lo posible, de acordar, así que vamos a votar todo, todo, todo lo posible para llegar a un acuerdo. Claro, Gaby, a ver, si me ayudame con el tema de la memoria, pero si mal no recuerdo cuando se hizo aquella elección interna entre Mina y Peretti, vos estabas dentro del partido, siempre estuviste. Sí, sí, sí. ¿Y qué balance hacés? ¿Cómo terminó la cosa? Y siempre termina con algún tipo de roces, ¿no? Siempre hay algo... No es el mismo caso, en ese momento estábamos, no estábamos en el gobierno, yo creo que una interna, estando en el gobierno, se potencia mucho más, y bueno, es otra realidad. Pero siempre la interna deja heridas, lamentablemente, porque es la forma democrática de poder llevar adelante la elección de los candidatos para un espacio, ¿no? Pero bueno, hay que allornarse de cómo es nuestra idiosincrasia, cómo son las personas en lo particular cada uno, el fanatismo, que no es bueno, hace arroces después. Entonces hay que evitar todo eso, hay que tratar de aclarar todo lo posible, lo antes posible, para que la dilatación de esto nos haga ya vivir un ambiente de internismo, ¿no? Vos sos un hombre de campo, ya que estás, te aprovecho por todo, vos por más que me digas que tenés que estar, Colombo, ya está, quedate tranquilo que la otra parte, cuando la pregunta te le dice a la Juli, ya la corté, la vamos a editar, la dividimos en dos, vos quedate tranquilo en eso. Pero te pregunto, ¿cómo está el sector, sobre todo nuestro sector, lechero, agrícola, ganadero, pero sobre todo el sector lechero? Mira, la lechería, en otra magnitud, yo lo comparo siempre que es como el sueldo de un empleado. Es algo fijo que se fija el compromiso de vender el litro de leche y con un precio con anterioridad de poder venderlo, o vos lo entregás del litro de leche y esto está, depende de cómo negociás con tu empresa, esperando que te fijen el precio. De ese momento hasta que vos lo cobras, pasa un tiempo, y la inflación te lo va a dejar. Entonces pasa como el sueldo de un empleado, donde te fijan un sueldo y cuando vos lo vas a cobrar, la inflación te con una parte. En los momentos inflacionarios, la producción lechera es una de las que sufre mucho, 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 por el tema este. No es lo mismo cuando vos haces carne, que también se hace en la zona, en menor cantidad, y vos haces cosecha, que también se hace, y en menor cantidad en nuestra zona, donde vos vendés y ya tenés el precio fijado y cuándo lo vas a cobrar. Es distinto. Yo creo que hoy nuestra zona está más afectada por la sequía, y que todos sabemos que cuando llueve, siempre nuestra zona despega. Por supuesto, la economía está haciendo bastantes inconvenientes en muchas cosas, no nomás en el tema de precios, en el tema de conseguir insumos, conseguir repuestos, el día a día, digamos, lo que le pasa a todo el mundo. Entonces, es muy complejo vivir en estos momentos de tanta incertidumbre. Más allá de las políticas, que creo que si se implementan bien son buenas, ¿crees que también, como decías recién, dependemos mucho también del clima? Por supuesto, totalmente. Nosotros acá, se alegra, cuando empieza a llover en nuestra zona, se alegra todo el mundo. Así haya gente que no tenga campo, lo vemos todos contentos, porque sabe que se pone en marcha otra vez la máquina, y todos salimos beneficiados. Javi, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos un fuerte abrazo, y ya vamos a estar repitiendo lo de la apoyada. Bueno, te agradezco a vos, a Juli, a Damián, a toda la radio. Recordate nada más que los teléfonos para comprar pollo es...